Buenas gente de Youtube, que tal como estáis, aquí Skyway, bueno estamos en Street Fighter V Eh, podréis haber visto, como podréis haber visto por el título, pues eh, este es el desafío de Zangief, vale, voy a hacer el desafío de Zangief Eh, los he hecho todos, vale, los he completado todos los desafíos con todos los personajes Mi intención es traerlos, pero no los grabé, así que mi intención es traerlos al canal uno por uno Hoy le toca el turno a Zangief porque estoy un poco espeso, llevo unos días sin jugar y quiero, quiero calentar un poco con los Así que nada, pues voy a poner una musiquita, vale, y las voy a poner seguiditas He sent a man in Russia long ago He was big and strong, in his eyes the same he glow He was big and look at him, with terror and the fear But to Moscow Chiefs, he was such a lovely dear He preached the Bible like a preacher Pulled off ecstasy and fire But he also was the kind of teacher Fame and hope to desire Brother Rasputin, lover of the Russian Greek There was a cat that really was gone Tara Rasputin, Russia's face is love machine It was a shame, now we carry on He was the Russian man and never mind the sun He left the cars out on top, he ats really wunderbar He was the main to please, but he was the real great and he had a girl to please ¡Suscríbete al canal!